A los jóvenes españoles les gusta mucho pasar el tiempo libre fuera de casa. Salir a beber o comer algo es una de las costumbres más difundidas en toda España. Por eso es el país de Europa que tiene más bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos públicos. Uno cada 130 habitantes. Las cafeterías son establecimientos en los que se toma café, pero también bebidas, refrescos y helados. Se pueden comer bocadillos o platos variados y naturalmente el plato más popular del país, la tortilla de patatas. La heladería es un lugar típico en el que se dan cita a los chicos y chicas jóvenes para encontrarse, tomar un helado y charlar. Generalmente cierran durante el invierno, pero en verano están abiertas hasta muy tarde. Otros lugares donde van los jóvenes españoles son las churrerías y las chocolaterías. Son lugares especializados en servir el chocolate acompañado por los famosísimos churros. Los churros son unas tiras fritas y dulces que se meten en la taza de chocolate y se comen bien calientes. Además de los tradicionales, hay churros de todo tipo, cubiertos de chocolate, revolcados en azúcar y rellenos de chocolate y mermelada. Si no los pruebas, es difícil imaginar lo deliciosos que son. Como en todo el mundo, también en España hay cadenas internacionales que venden hamburguesas. Pero hay también hamburgueserías locales donde los jóvenes pueden comer sin gastar demasiado dinero. También hay bocaterías especializadas en bocadillos de todo tipo. Cuando salen de casa, los chicos siempre tienen hambre, así que un bocadillo es lo mejor. La pizza se ha vuelto un alimento internacional que se come en todo el mundo. Y a los jóvenes españoles también les encanta. Hay cadenas de pizza en toda España. Con sus padres, chicos y chicas españoles, van al bar o al restaurante. Lo más típico del bar son las tapas. Pequeñas porciones de comida que se toman como aperitivo. Muy típicas de la cocina española. Hay algunas muy tradicionales, como las patatas picantes, la ensaladilla o el pulpo a la gallega. Pero también hay ensaladas y, naturalmente, patatas fritas. En España hay muchísimos restaurantes para todos los bolsillos.